Hola amigo venezolafan, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy como el título de video lo dice, estaremos hablando sobre si Venezuela tiene posibilidad de comprar un portaaviones o no, tomando en cuenta el costo de fabricación de los mismos y el del mantenimiento y tomando en cuenta la economía venezolana. Pero como siempre, antes de comenzar con este video, los voy a invitar a suscribirse a este canal. Si es que no lo han hecho todavía, que le den a la campanita de notificaciones, de igual forma si están suscritos a este canal, no olviden que todos los días subimos contenido, así que pueden estar pendiente y entrar al canal donde podrán encontrar los nuevos videos. Y ahora si, comencemos. Antes de comenzar este video tenemos que tomar en cuenta una cosa, que la industria armamentística es una de las industrias más lucrativas a nivel mundial y dentro de todo el catálogo de defensa que hay en el mundo, los portaaviones son sin duda el elemento más costoso. En este video veremos cuánto puede llegar a costar un portaaviones y por qué son tan pocos los países que operan estos grandes buques. Como muchos ya saben y como otros no saben, el precio de los portaaviones varía mucho de los factores. Eso depende mucho del tamaño, sea que tenga capacidad para más o menos aviones y además también es importante la tecnología si es más avanzada o es menos avanzada. Para poder comprender de cuánto estamos hablando, el portaaviones más caro de la historia hasta la fecha es el USS Gerald R-4 estadounidense que tiene un costo total o superior a los 13 mil millones de dólares y que supera por mucho al presupuesto militar de Colombia que es el segundo más alto de América Latina, siendo este de 8 mil 139 millones de dólares. Es decir, si tomamos en cuenta el presupuesto militar actual de Venezuela, este portaaviones tiene un costo 6 veces más allá del presupuesto militar de Venezuela para este año 2022. Sin embargo, este portaaviones también es uno de los más grandes en el mundo ya que tiene una capacidad para más de 4 mil personas y tiene una longitud total de 330 metros. De igual forma, este portaaviones está dotado de la última tecnología que le permite despegar en muy poco espacio a los aviones. Ahora, contrastando con este portaaviones estadounidense, están los portaaviones mucho más económicos que van desde los 4 mil a los 7 mil millones de euros, los cuales son naves de menores dimensiones que no permiten un despliegue tan fluido de aeronaves pero que cumplen como transporte y pista de despegue y reportaje aéreo cuando se va a un lugar lejano. En esta categoría de portaaviones podemos encontrar un portaaviones como lo es el USS Ronald Reagan que costó unos 4 mil 500 millones de dólares y que fue votado en el año 2001. De igual forma, si algún país, en este caso Venezuela, intentara comprar un portaaviones usado, estos tienen un costo aproximado de unos 200 o 300 millones de dólares. También es importante mencionar que muchas veces estos portaaviones son subastados para aprovechar sus materiales metálicos como el hierro, el acero y el cobre. Tal es el caso del portaaviones español Príncipe de Austria cuya subasta quedó desierta en los 2,3 millones de euros. Por lo que si el gobierno venezolano se decidiera en comprar un portaaviones, este tendría un costo mínimo de 4 mil millones de dólares, lo cual supera por mucho el presupuesto militar que Venezuela tiene para este año y para el año siguiente y parte del otro año. De igual forma, otros problemas asociados con los portaaviones son su gran costo de mantenimiento y ahora vamos a ver cuál es ese costo que puede tener un portaaviones. Y el costo de mantenimiento reportado por día de un portaaviones varía entre los 500 mil dólares y un millón de dólares al día. Una cifra para nada despreciable y no muy alentadora para aquellos países que deseen comprar un portaaviones. Específicamente en países de América Latina donde sus fuerzas armadas prácticamente tienen un presupuesto militar bastante limitado. Ahora, no quiero decir con esto que es imposible para algún país de América Latina comprar un portaaviones, ya que hay algunos países en el mundo que deciden vender sus portaaviones ya sea porque vayan a fabricar otro, o porque vayan a comprar otro, o porque no tenga sentido ponerlo nuevamente en operatividad. Y la mayoría de dichos portaaviones suelen ser portaaviones pequeños. Por ejemplo, tenemos el caso del portaaviones tailandés Chakri Nurebet, que tiene 10 mil toneladas de desplazamiento a plena carga y tuvo un costo apenas de 285 millones de dólares, el cual fue fabricado por Navantia y que entró en servicio en el año de 1997. Pero en el caso específico de Venezuela, si el portaaviones no es vendido por China o por Rusia, no tendría mucho sentido comprarlo, ya que comprar un portaaviones usado o nuevo de otro país representaría un peligro para su operatividad. Por otra parte, Rusia no es un país que se destaque por su gran cantidad de portaaviones, solamente teniendo uno en mantenimiento y uno que estará operativo en unos cuantos años. Por el lado de China, también tiene un mayor número de portaaviones que Rusia, sin embargo, tampoco tiene una gran cantidad y dudo mucho que China esté interesada en vender sus portaaviones. Y otro problema asociado a los portaaviones es el tiempo de fabricación, ya que se estima que su tiempo de fabricación hasta su botadura es generalmente de entre 5 y 8 años. Esto se debe a que los sistemas de funcionamiento son extremadamente complejos y el diseño y construcción deben contar con alta tecnología y materiales. Por lo que evidentemente esto prolonga su botadura. Este video lo hago a petición de un suscriptor y la respuesta concreta de este video es que dudo mucho que Venezuela pueda adquirir un portaaviones a mediano plazo o a corto plazo, ya que Venezuela tiene un presupuesto militar bastante limitado que apenas y alcanza para mantener en operatividad algunos de sus sistemas. Inclusive han tenido que apostar por la mano de obra nacional para abaratar los costos de operatividad de algunos sistemas de armas del país. De igual forma la decisión de comprar un portaaviones no es una decisión que se va a tomar a la ligera, ya que se deben de tomar en cuenta muchas cosas, además se debe de aumentar la flota aérea, cosa que en este momento sería imposible para Venezuela y para la mayoría de los países de América Latina. Exceptuando a Brasil, creo que ningún gobierno de América Latina tiene dentro de sus planes de defensa para los próximos años adquirir portaaviones. Y bien amigos, si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal, comentar que les pareció y nos vemos en un próximo video.